Por favor no se equivoque señor, no es solo el fin del partido, es el fin a 25 años de frustraciones, a un cuarto de siglo de ansiosa espera. Lo demuestra este gesto del técnico Jorge Socias, un abrazo mezcla de alegría y desahogo. Después de tanto tiempo, de tanto sacrificio y un partido tan tenso como este, realmente los nervios no dan, perdónenme. Es también el inicio de esta vuelta hermosa, que se aguardó tanto y se festejó como nunca antes se haya visto. Se tiñó el desierto gracias a estos protagonistas que acercaron el cielo y pintaron todo de azul. Para toda la hinchada que siempre me apoyaba y para mi familia y don Arturo que fue el que confió en mí y pudo venir al Mesías de Chile. Gracias a todo el año luchamos por esto y bueno, yo creo que para Víctor es el más importante que para mí. ¿Y por qué Víctor? Bueno, porque yo llevo muchos años jugando, a Cristian le guían mucho más por jugar y él ganar un título a esa edad es muy importante para él. Por eso para mí que yo espero jugar dos o tres años más y después retirarme es importante ser campeón. El título de la U, 25 años, la octava estrella, ¿qué se siente? Mucha emoción, imagínate, tantos años sin lograr nada y ahora en un partido difícil ganamos el campeonato, creo, increíble, una campaña increíble. Y muy contento, muy feliz, mira toda esta gente. No sé, pues algo que lo extienda y agradezco a mis compañeros que ellos son grandes actores de esto, los dirigentes a todos. Si me permitís un minuto, quiero compartir toda esta alegría con mis papás que me están viendo ahora, con mi suegro que me ayudaron muchísimo. Y bueno, con todos mis amigos, con mis hermanos, con toda mi familia. Cuando estas entrevistas eran realizadas, la vuelta olímpica que pasó por una de las tribunas provocó el desorden. Los hinchas rompieron las rejas e ingresaron masivamente a la cancha. Carabineros trató de impedir este desborde. Incluso el jugador Cristian Mora recibió la fuerza de la acción represiva, que además de inútil fue duramente criticada. Estoy muy molesto porque carabineros son los que han desencadenado la violencia. ¿Por qué, diputado? Porque no han permitido que la gente se manifieste después de 25 años que lo abusa el campeón. Pero están impidiendo que entren a la cancha. Pero no pueden hacerlo en la forma que lo están haciendo, tirando agua, reprimiendo, golpeando a la gente. ¿Cómo lo podrían hacer diputados? Lo mejor, deberían haber abierto las puertas para que la gente hubiera entrado a la cancha como se hace en todas partes del mundo. Afortunadamente, este desborde no logró empañar la fiesta. Lo que sí provocó fue la huida de los jugadores al camarín. Caras que soltaron tensión acumulada, que lograron sacar esa exclamación que tanto esperaba el pueblo de la U, el bulla campeón. Es el canto más hermoso, es lo que mantuvo viva una esperanza durante tanto tiempo. Es la promesa que se cumple y hoy, 18 de diciembre de 1994, se hace realidad 25 años después. El grito desgarra gargantas en todo Chile. Es tiempo de la U, todo es azul. Enhorabuena campeón. Enhorabuena campeón, todo es azul.